Fernando, ¿cómo se llama tu plato? Tormenta nipona. Es un homenaje a esa tormenta que me acompaña, que se cierne sobre mi cabeza desde que he empezado con vosotros. ¿Pero es una manera de quitártela de encima? De intentar canalizarla, sí. ¿Canalizarla? Cocinando. ¿Estás contento con tu plato? Sí. Sí. ¿No lo dices muy convencido? Sí, sí, sí. Tempura de verduras y... Y pollo teriyaki. Vamos a probar qué tal, porque desde luego de pinta, increíble. Tienen muy buena pinta. Patín, aquí, pollo teriyaki. Patín, aquí. Lorena, con ese movimiento que te caracteriza, mujer. Patín, aquí, chiquen teriyaki. Tu gata quiere maqui, mi gata en Kawasaki. Quiero una cadena que me arruine toda la cuenta. Como Naomi en los 90. Venga, hasta luego. Mira cómo comen. Sí, están repitiendo. Eso está rico. Bueno, Fernando, tu pollo está muy bueno. Lo has hecho bien. O sea, que nada, felicidades, porque el plato está muy bueno. La tempura podría estar un pelín más frita. Está un poquito poco hecha, ¿no? Puede ir un poco más frío, ¿no? Entonces, verdura más jugosa, más buena. Y a mí es verdad que se sorprende el sabor de teriyaki. Un pelín dulce, pero está bien. No, está buena, ¿eh? Está bien hecho. Y además hay sentido común y hay pensamiento. El pollo está guisado, está cocinado, está muy bueno, jugoso. Es un buen plato que en una prueba de eliminación te puede salvar el pellejo. Gracias. ¿Cómo te sientes? Estoy volando. Tan contento que no te lo puedes imaginar. No, porque tampoco lo expresas mucho. ¿Puedes ponerte más contento, por favor? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Veis que no es tan complicado? A ver, a ver, en el futuro, si soy capaz de... Bueno, partido, partido, partido. ¡Partido, partido, Fernando! ¡Vamos! 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 Han dicho que estaba rico algo que he hecho yo y llegas a dudar que ese momento va a suceder. Y ha pasado. Y, o sea, de verdad ha sido de las frases más bonitas que he escuchado en los últimos tiempos.